Los datos de desempleo y de afiliación del mes de septiembre ofrecen unos síntomas de una recuperación de la crisis económica, la más grande de la democracia como consecuencia de la pandemia, que sin embargo está siendo mucho más lenta de lo que cabía esperar. El propio INE ha rebajado las expectativas de crecimiento y para el segundo trimestre ha reducido el crecimiento a bastante más de la mitad de lo esperado. Por lo tanto, máxima prudencia. Los datos del mercado laboral también ofrecen algún síntoma importante, así el crecimiento del sector público y su efecto tractor es infinitamente superior al crecimiento del sector privado. Más de 214.000 puestos de trabajo creados en el mes de agosto por el sector público frente a los menos de 61.000 del sector privado, por lo tanto, como decimos, prudencia. En opinión de COE hay que centrarse en consolidar la recuperación económica y en garantizar la ocupación de los más de 3.800.000 personas que tenemos en desempleo, los más de 239.000 personas en ERTE y los más de 226.000 trabajadores autónomos que todavía están en cese de actividad. Muy importante abordar las futuras reformas vinculadas a los planes de recuperación, sobre todo la reforma laboral, sin incrementar el coste del empleo y, por supuesto, garantizando la capacidad de adaptabilidad de las empresas y también la formación continua de los trabajadores porque esto es lo que nos va a garantizar la recuperación plena y la consolidación del empleo y del crecimiento económico.